La ponencia o la conferencia, o como le queramos llamar, tiene un título un poco aparentemente oscuro, pero que enseguida intentaré aclarar. Se titula De la subida a la atalaya, un espejo ligeramente curvado, de Calabuch, 1956, y tiene que ver con la posición de la película en la evolución del cine de Berlanga y del cine en español de los años 50. Para aclarar ese título, y antes de empezar a hablar, me gustaría introducir unas breves citas, espero que tengáis la paciencia, son muy breves, pero que creo que indican un poco por dónde va el camino y luego se encontrará el sentido de su uso. La primera es una cita del escritor coruñés, humorista e inspirador, maestro de la otra generación del 27, con la que Berlanga tiene una gran relación, que es Bencerrofán de Flores. Y en un libro del año 21, el espejo irónico, dice, como si se mirase en el cristal de un espejo ligeramente curvado, y en la introducción he querido que la verdad tenga este libro, Trazos de caricatura. Y todavía lo explico un poco más, diferenciando entre un diablo con las gafas críticas, pero bonachonas, y paternales, ternuristas, y lo que sería ese diablo brutal de las tradiciones castellanas, que deforma las cosas, aunque las muestra, dice, muy sabiamente, tal como son. Entonces, un espejo ligeramente curvado, que como veis ya se situa, diríamos, en un espacio intermedio, con ese espejo cóncavo del callejón del Gato de Valle. Dice, en otro momento, en su discurso de ingreso a la Real Academia, en el año 45, aunque él fue nombrado en la República, pero tomó posesión en 1945, dice, también Bencerrofán de Flores. Cuando no gemimos ni nos encolarizamos ante lo que nos disgusta, no queda más que una actitud, la de la burla. En ella hay varios matices, como en el arco iris. El humor es el tono más suave, siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal, sin acritud, porque comprende, sin crueldad, porque uno de sus componentes es la ternura, y si no es tierno, ni es comprensivo, ni es humor. El humor se coge del brazo de la vida con una sonrisa un poco melancólica, quizás porque no confía mucho en convencerla. La tercera cita es de Luis García Berlanga, que en unas declaraciones a televisión española, que yo tengo grabadas hablando directamente, que no es una fantasía que haya sido recogida en cualquier sitio, señala, el encuentro con una comedia como fue El destino se disculpa, de 1945, basada en un relato y con diálogos de Bencerrofán de Flores y dirigida por Saini de Heredia, me marcó muy profundamente en aquel momento, y me hizo pensar que lo que a mí me gustaría y lo que yo debía decir a partir de entonces, tenía que partir de ahí. Y después, en otro momento, en una entrevista, en un libro muy conocido, El último astrón húngaro, dice, cuando la ternura forma parte de un intento de comunicación con los demás, entonces sí acepto que pueda ser uno de los componentes de mi cine. Bueno, las citas que acabo de leer preceden a la ponencia para intentar explicar el sentido, insisto, que espero que solo momentáneamente os curo del título de la misma, y espero que intuyáis que mi voluntad es la de situar la película analíticamente en el contexto, en el periodo, o territorio histórico y también formal, de un periodo no demasiado bien valorado todavía, a pesar de todos los libros publicados en la obra de Berlanga, que son los diez años comprendidos entre esa pareja feliz, co-dirigida por, como sabéis, por Juan Antonio Bardem, y 1961, que rueda Plácido, la primera de sus películas, aunque tiene primero un mediometraje, se llama, se vende un tranvía, que ya tiene supervisado por Berlanga y con guión de Azcona, pero el primer largometraje de Berlanga co-escrito para Azcona. Entre el 51 y el 61 hay un periodo en el que el cine de Berlanga se desarrolla, se encamina hacia algunas posiciones distintas al final que al principio. Partimos de la hipótesis a cuya demostración he dedicado, o hemos dedicado a algunos historiadores, en varios años, casi décadas, de investigación historiográfica, de que este decenio inaugural de la obra de Berlanga debe verse, al igual que ocurre en general con buena parte del mejor cine español, quizás el más crispado, el más arriesgado, el violento, y violento como un proceso de progresiva crispación de la mirada, distanciamiento de la mirada, de unos cineastas que, subiendo a duras penas por una atalaya, es decir, mirando cada vez más arriba de una atalaya de complicado acceso, porque va a tener muchos problemas con la censura, acabará observando la realidad española con ira y con rabia, desgarrando esa mirada ante la triste situación española. Sabéis que, en buena parte, el cine español más popular está habitado desde el tiempo del cine mudo por personajes sainetescos y zarzueleros. En buena parte de nuestras películas más conocidas, desde los años 10, está basada en sainetes, en zarzuelas incluso, durante el cine mudo. Y cuando se produce este proceso en los años 50, nuestro cine se encamina hacia una intransferible y reflexiva modernidad popular, grotesca y esperpéntica, similar, si se quiere, salvando todas las distancias, y motivada también por los nuevos cruentos avatares históricos de España, a lo que había sucedido en las distintas etapas de la obra de Goya o de Vallenclán. A partir de materiales igualmente costumbristas. Si uno ve la romería de San Isidro y la parada de San Isidro, los materiales son los mismos, la mirada se transforma radicalmente. Y, de alguna manera, ese proceso que yo llamo, en un libro que titulamos así, José José Zardario, del Sainete al Esperpento, una crucial transformación éstica y estética, en la que participa no solo el cine de Berlanga, también el cine de Ferlán Gómez, también el cine de José María Zabalza, también el inquilino de Níbez Conde, en un proceso que, por cierto, va a ser virulenta y radicalmente rinconado por el régimen. Sabéis que después de 63 Berlanga no puede ser cine en España, y las películas de Ferlán Gómez no se estrena, y lo que propone el régimen es, diríamos, un cine aparentemente moderno a la europea, que se exporta mejor, pero que deja este de lado y prácticamente lo imposibilita. Este cine, este cine progresivamente es perpéntico, grotesco, que parte del costumbrismo para desgarrarlo y para mejor mostrar la triste situación del pobre pueblo español, por así decirlo, parte, en cierta manera, del mejor cine nacional popular republicano, que es cada vez mejor conocido, tiene un eslabón intermedio en el que ahora no voy a entrar en el cine de Edgar Neville de los 40, que algunos de vosotros conocéis muy bien, y sabéis, culmina, culmina forzosamente, porque no puede seguir, insisto, en las películas de todos conocidas, Plácido, La muerte y el leñador, El verdugo de Berlanga, El mundo sigue y el extraño viaje de Fernández Gómez, y tiene en el medio títulos de excepcional importancia, como mojones que van construyendo esa subida, esa mirada progresivamente crispada, distanciada y desgarrada, películas como, por ejemplo, Manicomio, de 1953, de Fernán Gómez, El malvado carabel, por cierto, basada, también en el de la Fernández Flores, radicalmente contemporánea, o sea, literalmente contemporánea, de Calabuch, los dos grandes cineastas que van por este camino, reparan en la influencia de Fernández Flores, quizás en el mismo año, La vida por delante y la vida alrededor de Fernández Gómez, también, en el 58 y 59, por supuesto, la extraordinaria y poco conocida y valorada, El inquilino, de 1957, también protagonizada por Fernández Gómez, dirigida por Nieves Conde, la todavía más desconocida, pero que os recomiendo que veáis, Encierro de un funcionario en Primavera, de José María Zabalza, del año 58. Y en este proceso, la importancia de Berlanga es crucial. Desde el primer Berlanga hasta el Berlanga de Plácido, se produce un progresivo proceso de crispación, de distanciamiento, de crítica, de, si se me permite la palabra un poco tópica, es perpetización de la mirada, que culmina con esas obras maestras del grotesco y del humor negro español, que son Plácido, el verdugo o la muerte del leñador, ese episodio extraordinario de las cuatro verdades. De hecho, si tuviésemos que buscar una secuencia, de manera didáctica y casi, si se permite, un juguetona, pero si hubiese que buscar una secuencia que mostrase el inicio de este proceso de su vida, del narrador, del cambio de estatura del narrador con respecto a lo que cuenta, en la mayor envergadura crítica de su mirada, habría que situarla quizás en esa secuencia en la que la pareja protagonista de esa pareja feliz, desde la azotea donde mal vive, compartiendo piso con otros, diríamos realquilada, mira hacia su pasado, mira desde la azotea hacia su pasado, ve el comienzo de su relación en los años 40 y nos narra como si fuera una película, porque hay como una especie de juego, como si se estuviera poniendo en escena el inicio de esos personajes en una verbena, subidos en una noria que se avería y entonces se está mirando desde la azotea a la noria, desde la noria a Madrid, una especie de miradas en cascada que tiene mucho que ver con el inicio de esa mirada esperpéntica. Tened en cuenta que en esa secuencia os la recuerdo, porque todos conocéis esa pareja feliz, se habla directamente de la guerra, se habla de los espejos cóncavos, se ven en primer término en la película y de alguna manera se pone sobre el tapete si se quiere de manera embrionaria el despegue del proceso crítico aludido. El cineasta valenciano, como sabéis, como acabamos de decir, contribuye decisivamente a culminar. Perlanga es quizás el autor de las más importantes películas de ese género esperpéntico que tiene por supuesto en Rafael Lascona, el guionista por excelencia, pero en la que participan de alguna manera muchas otras películas y muchos otros cineastas. Calabús constituye la cuarta pieza del proceso de su vida, de esa subida a la talaria metafórica de Berlanga, tras esa pareja feliz, bienvenido Mr. Marshall y novia a la vista, que por cierto parte de un guion de Neville, porque el eslabón que establece con la otra generación del 27, es evidente. Y de esta primera etapa es evidente que lo que hace Berlanga es partir de los modelos arnichescos y Fernández Florezcos que Neville activa en la propia República. Tened en cuenta que Edgar Neville comienza su carrera como director de cine con una adaptación de Fernández Florez, el malvado Carabell, en el año 35, y con una adaptación de Arniches en el 36, la señorita de Trevelles. Esos son los dos pilares sobre los que pretende construir ese cine que, aventurándonos un poco, podríamos intentar hablar de en un momento en el que, por cierto, milita en Izquierda Republicana, aunque luego ya sabemos todos la deriva ideológica y cómo pasó a Falange, como tantos otros, por cierto, no voy a entrar ahora en ello. Pero no solo Neville, Berlanga está directamente influido por el cine de filmófono, por el cine de Saini de Heredia fuera de filmófono, por ejemplo, Patricio mira una estrella, que es una película directamente inspirada en la literatura humorística y melancólica de Fernández Florez, en el cine de Benito Perojo o en el cine de Luis Marquina. Y, a partir de ellos, también influido por los hallazgos que sobre esas películas republicanas, sobre ese humor republicano, fueron colocando los miembros de esa conocida como otra generación del 27, cada vez mejor conocida, esos cineastas humoristas, como Neville, como Tono, como Miura, como Jardiel Poncella, etcétera, y también como el propio y mayor Fernández Florez. Fernández Florez es el maestro, Julio Concamba y Ramón, de la otra generación del 27, y sabéis que tiene una sección fija en la codorniz. Es considerado un maestro de gran influencia en todos estos cineastas. Son, como sabéis, estos autores, proclives en principio al proceso político republicano, pero después apoyarán la suplegación franquista y adoptarán incluso, en ocasiones, posiciones aledañas al francismo. Nadie lo duda ni es motivo hora de discusión. Pero, como en su día afirmó Julio Pérez Perucha, la cuestión es que, triunfantes los sublevados, las nuevas circunstancias están lejos de no ser problemáticas para los escritores que se han alineado con unos insurrectos de gesto agrio y poco proclives al humor. Y mientras quien, más que menos, va estableciendo distancias con un régimen tan autoritario y osco como agresivo hacia su bienpensante liberalismo cosmopolita, los unos se refugian en la revista La Codorniz, fundada en el año 41 por Miura, como sabéis, los otros se siguen dedicando, sobre todo durante los años 40, al cine. Y los unos y los otros son a veces los mismos. Los unos están en La Codorniz y hacen cine y están influyendo directamente Berlanga. Hasta tal punto, esta influencia es nítida que, en algunos lugares, hemos tratado de rastrear y con bastante rigor, por lo menos, intentando ser rigurosos desde el punto de vista analítico, la influencia de las películas inspiradas o basadas en relatos o novelas de Benzema Fernández Flores de los 40 en la obra de Berlanga. Por ejemplo, estudiamos en alguna ocasión como Bienvenido Mr. Marshall supone un ejemplo muy conocido en el cine español de esa voz o vernarradora que se va de Fernando Rey, conocido por todos. Generalmente, cuando se habla de esa voz, se suelen poner ejemplos italianos o ejemplos americanos para citar de dónde le vendría la influencia a Berlanga para construir esa voz o ver tan peculiar, pero pocas veces, por no decir ninguna, se cita la influencia del hombre que se quiso matar. La ópera prima de Rafael Gil, basada en un relato negrísimo, por cierto, un hombre que está deseando suicidarse y no lo consigue, película prohibida por la censura y que solo consigue estrenarse tras una suspensión temporal indefinida por presiones de Vicente Casanova y de Cifesa y de alguna manera esa voz, tened en cuenta que la voz de un narrador externo a la diégesis que nos cuenta la historia como un relato, como un cuento, como una fábula, nos puede parecer algo muy temprano, pero en el cine americano ¿sabéis cuáles dos películas primeras lo utilizan de manera decisiva? Casablanca y Tuvi o no Tuvi de Ludwig, las dos películas que tienen que ver con la guerra, recordáis cómo comienza con ese falso Hitler en el medio de Varsovia diciendo ¿a qué hace Hitler en el bueno? Pues estas voces son películas que tienen que ver con la guerra. Probablemente intuyo que esa voz llegase al cine español también como herencia de los partes béricos y se posara sobre las maltrechas ficciones de la primera posguerra. Nos encontramos en la película basada en el cerrado Fernández Flores con una voz llamativamente poderosa que nos narra la historia acolchando la brutalidad de lo narrado, un hombre que intenta por todos los medios colgarse y poner la cabeza en la vía del tren aunque nunca le sale bien es una comedia y va a acabar bien pero es un discurso de auténtica felicidad crítica que sólo la afirma del escritor gallego de Fernández Flores no sé si habéis visto esa película protagonizada por Antonio Casal del año 41 os la recomiendo pero es una película que tiene muchos problemas con la censura y reparamos también en que lo llamativo con todo de esa voz en el caso de Bienvenido a Mr. Marshall no era sólo que Fernando Rey nos introdujese la historia es que el poder que demostraba tener sobre la historia paraba la acción eliminaba los personajes los volvía a colocar es decir tenía un poder extraordinario sobre lo que nos mostraba era capaz de penetrar en sus sueños genéricos el que nos introduce en los sueños de los personajes y en fin incluso podría mostrar los vacíos los escenarios en beneficio de la claridad de la exposición ni del didactismo fabulador y paródico de la propuesta sin duda una propuesta metafórica el país Villar del Río perdón el pueblo Villar del Río es una metáfora de la totalidad de España como tantas y tantas veces ha dicho y también aquí de dónde viene esa autoridad esa omnipotencia ese control sobre los personajes casi títeres que maneja para y activa su antojo del narrador de Bienvenido a Mr. Marshall quizás como se ha dicho tantas veces del narrador divino o de esa voz divina de que bello es vivir la película de Capra precisamente de 1946 podría ser pero también de El destino se disculpa la película que tanto había influenciado según sus propias palabras en Berlanga y que ya en el año 45 nos presenta un narrador que se presenta ante la cámara enciende las luces del estudio detiene la acción e incluso interviene para despedir a los personajes y para transformar su final de tal forma que como veis hay antecedentes muy claros de la influencia de esas películas y de esas transformaciones narrativas visuales y semánticas que en el cine español de los años 40 había introducido casi en todos los géneros el cine inspirado basado en Benzano Fernández Flores y lo haremos con Calabuch porque esto era una introducción para que veáis que hay un trabajo previo en el que la figura la influencia de Benzano Fernández Flores y de la otra generación del 27 en general es fundamental en la obra de Berlanga y la utiliza como un paso intermedio en un cierto proceso humorístico deformante que va a acabar convirtiéndose con el tiempo en otra cosa sabéis que antes de hacer Calabuch Berlanga pasa tres años inactivo por graves problemas para poner en pie algún proyecto no solo de tipo censor sino también de tipo industrial sabéis que en ese tiempo se frustran sus proyectos con Sabatini trata de poner en pie también guiones como los gancheros o tierra de nadie que por cierto es el guión que después será con el tiempo la vaquilla y por fin a pesar de que siempre se queje de que es un guión que no que es un argumento que no le iba y que lo tiene que adaptar y que le parece ciertamente fofo y que se disculpa por de alguna manera muchas veces por haberlo rodado porque vosotros no os podéis imaginar la cantidad de palos que la crítica de izquierda le dio a Calabuch cuando se estrenó fue una cosa absolutamente brutal una película en la que de alguna manera conformista de falso humanismo que ponía como si fueran bondadosos a todos los miembros de todos los grandes poderes del franquismo bueno encuentran ese argumento ese científico norteamericano que quiere escapar del uso militar de sus inventos y que llega a ese pueblo levantino y se sabe muy bien como y confraterniza y se hace amigo de sus habitantes un material propicio en cuenta tened en cuenta que se parece mucho a Bienvenido el principio es parecido hay muchos elementos de referencia es otro microcosmos cerrado Villar del Río aquí en Calabuch viene siendo lo mismo pero en versión litoral en versión pesquera pero viene siendo el mismo tipo de experimento un material propicio digo a pesar de que tuvo que introducir muchos cambios que contrató Florentino Soria para ayudarle a escribir el guión que también participó porque es una coproducción como sabéis el gran guionista Neuflayano pero a pesar de quejarse siempre de que no pudo eliminar ciertos elementos melodramáticos y ciertos elementos románticos que para él chirriaban en lo que quería contar siempre dice que sobraban esas conversaciones entre el científico y la maestra que le parecieron un poco fuera de tono que si lo pudiese haberlo dado más libremente daría más juego a los lugareños y a los personajes corales que a esto pero en cualquier caso lo que late lo que él quiere construir es una nueva fábula humorística y coral a la vez crítica y costumbrista quejosa ternurista melancólica que supone un nuevo paso intermedio en la línea de bienvenido continuándola yendo hacia atrás pero adelante en otros aspectos en ese camino hacia la grotesca explosión posterior de principios de los 60 vuelve a ensayar otra vez la distorsión caricaturesca recurriendo a ese espejo ligeramente curvado del que os hablaba y a los hallazgos cómicos de la otra generación del 27 porque sabe que con esas premisas puede llegar a poner en pie una producción respetable que vea a la gente es una de sus películas de mayor éxito 42 días en cartel en los dos cines que se estrenan en Madrid y tener una conexión por el público popular y encima venderse fuera de España es una película que se estrena en Estados Unidos porque tiene un protagonista un actor célebre norteamericano porque está en Italia porque es una coproducción y porque está Franco Favich etcétera y de alguna manera ve que es un camino por el que puede seguir salvaguardando un poco ciertos elementos comedido en otros pero en cualquier caso diciendo a su manera lo que quiere decir no es de extrañar entonces que cuando se le pregunta a Berlanga por el personaje del científico George Serra Hamilton él decía que mucho más mucho más importante que eso que con el tiempo la crítica intentó lavarle la cara a la película hablando de ese discurso antimilitarista ecologista etcétera insisto para lavar lo que primero había puesto sobre el tapete la crítica que era un conformista ingenua utópica conservadora en el fondo del todo alejado alejada en cualquier caso del realismo social salmantino es decir tened en cuenta que está muy próximo a Salamanca y es una película que claro a la crítica de izquierda del momento le deja francamente desconcertado está completamente en otro ámbito no tiene nada que ver para él el personaje del científico es y lo dice literalmente un jardielesco es decir inspirado en Jardiel Poncela un jardielesco disparadero capaz de activar la coralidad sainetesca de los habitantes del pueblo que son los auténticos protagonistas desde mi punto de vista de manera indiscutible del complejo y sutil discurso de Luis García Berlán una vez más como en sus dos películas anteriores como Novio a la vista como en Bienvenido Mr. Marshall o incluso como todavía hará después en los Jueves Milagro un pueblo ahora costero y levantino se alza como microcosmos de una sociedad franquista vista en su pintoresca mediocridad pero a través de una mirada insisto a la vez humorística y por lo tanto tierna en el sentido del que hablaba Fernández Flores comprensiva caricaturizada deformada con la perspectiva de ese espejo ligeramente curvado que sólo al final de la década adquirirá de nuevo la concavidad de aquellos del Callejón del Gato un cuento farsesco que dobla a sí mismo las propias farsas que los propios pueblerinos de Berlanga ponen en pie que siempre se disfrazan de algo para lograr alguna cosa que generalmente siempre le sale mal llama pero una película que está llamando constantemente la atención del espectador sobre la posición discursiva elegida es decir avisa de que está siendo contada como un cuento y hace el espectador puede reflexionar sobre esa misma posición y lo obliga a reparar digo en las con frecuencia mezquinas intenciones de unos y otros encubiertas pero sólo encubiertas por los sólidos estereotipos del seinete rural el guardia civil el alcalde la maestra el cura merias referencias tipológicas caracterizadas por su función en el grupo social y el espacio asociado a esa función pero sobre todo y esto es fundamental en el estilo de Berlanga lo es ahora y lo será después encarnados por esos intransferibles cuerpos ibéricos como decía refiriéndose a Pepi Sber en aquel libro coordinado por Verez Perucha de nuestros actores de reparto estos actores de reparto son capaces de activar tal grado de credibilidad e identificación con el público que cuenten lo que cuenten y hagan lo que hagan resultan solidariamente receptivos esto lo Berlanga lo hace muy bien es decir nos sentimos próximos a un verdugo y lo hace también muy bien a su manera Fernán Gómez él puede ser un malvado pero como a la vez nos lo cuenta y es el protagonista nos coloca en una posición ambivalente que nos coloca por cierto en un cierto azoramiento ético por así decirlo es decir esta idea pensad en bienvenido Mr. Marshall el alcalde de Don Pablo es un cacique integral es el que manga todo lo que hay en el pueblo lo tiene todo él todo es suyo y sin embargo es un personaje absolutamente simpático próximo entrañable incluso visto como solidario y querido por el espectador porque lo encarna ese actor sin par que es José Isber por lo tanto desde mi punto de vista nada que tenga que ver con una supuesta utopía que a la Uts nada que tenga que ver con la película de Capra con la que se compara más bien al contrario un discurso crítico que partiendo de la tradición escénica del seinete popular y de los modelos narrativos y formales del relato y la novela humorísticos logra incorporar a sus imágenes la interhistoria contemporánea a través de microcosmos habitados por esa galería tipológica extraordinariamente vital y acusadamente estilizada y que además construye el discurso de notable complejidad y agudeza y voy a intentar introducirme brevemente en el análisis de algunos aspectos de la película y no los pongo porque los habéis visto esta mañana si no pondría las secuencias pero creo que la tenéis toda en la retina para intentar explicaros por qué considero que esta película forma parte de un muy pensado eslabón más en esa cadena de peldaños que se suben hasta llegar a esa esperpentización de la mirada berlanguiana esa atalaya desde la que mira la tormenta así le llamamos al libro que coordinamos Peruche y yo hace muchos años sobre Berlanguia que hoy puede verse porque está colgado en el Museo Berlanguia de la Firmateca Valenciana que se llama La atalaya en la tormenta el cine de Luis García Berlanguia el inicio de la película es significativo para calibrar esta ambigüedad este tipo de discurso con el que el cineasta organiza diríamos estas capas que a veces pueden parecer incluso contradictorias y para comprobar cómo de alguna manera prosigue investigando en el uso de ciertos dispositivos visuales y narrativos que ya había utilizado en películas anteriores lo primero que vemos es un fragmento de un noticiario americano que nos habla de esas armas para la paz y de ese científico que ha desaparecido y nos pone un 1956 de pedazo de un buque en el medio de la pantalla o sea que nos está señalando el año con nitidez absoluta 1956 sobre esto no hay duda aunque si uno repara y ve la película con atención el periódico que están leyendo cuando después las noticias del 55 y hay ciertas pequeñas pequeñas pues en cuestión de meses ¿no? y sin embargo bueno es arma para padigo y después lo que observamos es un plano del barco supuestamente en el que él salía del puerto de Nueva York o algo así un movimiento de cámara que pareciera casi como el inicio de un episodio de Paisá y que pasamos de imágenes de noticiario y un movimiento de cámara nos lleva a la afición y llegamos a la playa litoral de Calabucho al concluir entonces la imagen se detiene exactamente igual que pasaba el bienvenido Mr. Marshall y el logo de Cifesa y los títulos de crédito si recordáis eso suceden sobre la imagen fija de la playa con el fuego al fondo y solo cuando aparece Luis García Berlanga el movimiento de Rue aparece y la voz de Náralos comienza a contarnos la historia del pueblo llamado Calabucho donde un día llegó un hombre llamado Jorge este hecho continúa la voz si recordáis sucedió el 17 de mayo de 1900 y dice bueno así me dio entre sonrisas un día cualquiera de un año en que Rusia firmó el concordato y los americanos dejaron de proteger Europa desde luego eso no es 1956 con lo cual está obligando al espectador a reparar en que ni él mismo se cree esa voz que está de alguna manera convirtiendo en fábula lo que por otra parte es obviamente real y está nítidamente fechado es una operación es una operación similar aunque del todo distinta por otra parte pero tiene relación con esta doble manera de fechar la mítica y la histórica del Espíritu de la Colmina en 1940 y tantos y por otra parte era su una vez esta doble idea de la fijación temporal histórica y del relato mítico del cuento por otro con el destacado 1956 que preside el noticiario todavía en la retina del espectador tiempo fechado tiempo histórico y referencial el narrador Socarrón se burla de la supuesta intemporalidad de la fábula o el cuento que nos está introduciendo y señala literalmente al espectador la posibilidad o la necesidad de leerlo por una parte como fábula pero por otro de interpretarlo sin perder nunca de vista su indiscutible anclaje histórico la España de la posguerra la guerra fría etcétera como señaló en su día Jaime Pena hablando de esta película en ese libro de la tala y la tormenta si la censura había utilizado en España la voz narradora para transformar el sentido de ciertas cosas y llevar su lectura por donde quería por ejemplo el ladrón de bicicleta la película de Vittorio de Sica para tamizar decía Jaime Pena ciertos discursos que podrían ser mal interpretados entre comillas por el espectador Berlanga recurre esta voz para imponer su punto de vista yo les cuento esto pero no se lo crean no estoy en absoluto de acuerdo con eso es decir vean el cuento pero tengan en cuenta que esto sucede en una época y con unas imágenes reales y en un pueblo real etcétera de lo que no puede caber duda es de que el narrador mantiene el mismo poder que tenía en Bienvenido Mr. Marsha y además es un narrador que como allí está inextricablemente unido con ese gran imaginero que controla el contenido pero también el tamaño la distancia y la posición de las imágenes que vemos pese a que su aparición es más comedida y se limita solo al principio de la película no ocurre como el Bienvenido Mr. Marsha pero no varía su poder insisto nos presenta el faro nos presenta algunas mujeres reales lugareñas reparando las redes muchas de las críticas decían es que en Calaúz no trabaja nadie lo primero que se nos enseña son las mujeres pescadoras de los pescadores arreglando las redes y nadie se casa si no tiene una barca solo hay dos trabajos posibles de Calaúz la pesca y el contrabando no se dice no se enseña no es una película que veamos a la gente del pueblo trabajando pero se nos indica claramente cuáles son sus dedicaciones cuáles son sus problemas y qué otras cosas tiene que hacer para sobrevivir mujeres trabajando un niño del pueblo también al fondo del plano reparando las redes de pesca y se va alejando en planos máximos elevados y distantes para mostrarnos la totalidad cerrada compacta del pueblo es una fortaleza es una fortaleza desde lejos dice el narrador parece una fortaleza es además una sensación de aislamiento de insularidad mucho mayor que en otras películas de Berlanga lógicamente porque Peníscola Calaúz está en un tómbolo rocoso que se adentra en el mar y coronada por ese castillo la voz continúa la voz continúa socarrona en otro tiempo lo fue una fortaleza prosigue muy poco respetuoso por cierto con las hazañas bélicas del pasado y probablemente del presente pero de las guerras antiguas dice hoy solo quedan los juegos de los niños recordad que vemos planos de los pequeños que se balancean en un cañón jugando con él o escondiéndose uno detrás de otro o oxidados castillos que aquí sirven para esto y la voz del narrador moviliza el montaje para esto para esto para secar la ropa o para que los niños orinen y el propio narrador llama la atención del niño le dice oye niño y el niño se va se va escuchando la voz de ese narrador que le habla desde una posición de indiscutible autoridad oye niño y es justo entonces cuando ya ya conocemos la posición de ese narrador que no se cree el tiempo de la fábula cuando se despide bueno ante ustedes el ejército de Calabuch y la historia que les prometimos y nos introduce el desfile del ensayo de los romanos para lo que suponemos desde luego no la semana santa como se ha dicho muchas crónicas pues la semana santa no hay fuegos artificiales ni nada de eso o sea las fiestas patronales que no coinciden exactamente con las de peníscola porque no hay romanos pero más o menos unas fiestas patronales que suponemos serían hacia septiembre porque en un momento dado el científico dice que falta mucho para el cumpleaños de la maestra que es en mayo del 25 casi como el miudo y por hecho que esto sucede en septiembre a finales a finales de verano lo que vemos es como Matías Juan Calvo el cabo de la guardia civil fijaos hasta que punto llega el retorcimiento de alguna palabra sabéis que en muchos momentos de la película se llama Carabineros fijasteis en los ediciones decía Carabineros se dice Carabinieri nunca se dice Carabinieri se dice Carabinero se dice Carabinero y esto quiere decir que Berlán lo que quería era disimular que era España a ver que era una especie de mezcla entre España e Italia y así no quedaba claro de ninguna manera no hay ninguna duda de que es España se oye lino español sale el nodo por cierto los Carabineros eran un cuerpo de gran tradición en Peníscola que se incorporan a la guardia civil en 1940 pero que el uso popular utiliza para referirse a ellos porque se dedicaban a la vigilancia de las costas y demás con lo cual eso es una tontería absoluta lo único que puede llamar la atención sobre la aparente hibridación de tipologías o de maneras de hablar es la gestualidad de Franco Frabrich que no responde digamos a la popular gestualidad española o de Valentina Cortés pero en cualquier caso este el que dirige y otra cosa es que no lleva tricornio sí que lo lleva y varias veces a lo largo de la película lo que no lo lleva es en Uruguay en otras veces como tampoco y la guardia civil lo lleva siempre o sea que la crítica buscó exagerar el alejamiento de Berlanga es decir el no compromiso de Berlanga con la realidad cuando la película desmiente por donde quiera que se coja eso el servido de un niño si recordáis alerta a dos de los romanos entre comillas Mario Berreatúa y Francisco Bernal Juan y Crescencio que salen disfrazados corriendo abandonando la instrucción en un nuevo plano general fuertemente picado y van a recoger un alijo de contrabando recordáis que es el momento casi inicial de la acción que está escondido tras unas rocas de la playa donde anda por allí jugueteando el recién llegado Jorge que anda por allí haciendo una especie de extraña gimnasia en el Moe se cruza también con la hija del Tabranero que es María Vico la hija de Antonio del célebre Antonio Vico que las azones hija de Juan y allí entablan en contacto con Jorge les habla el latín porque claro con esa pinta no sabe dónde está y ellos le contestan somos españoles y no sé qué dice este tío es alemán porque claro hablando el latín bueno y al darse cuenta de la ausencia de estos chicos que han escapado a recoger el contrabando el guardia civil va detrás de ellos y mientras huyen por la playa les dispara les dispara directamente a dar le dan la cabeza a uno lo que pasa es que lleva casco y se salva de mi lado maldito humorismo es el tono el que es humorístico pero el tipo es un asesino que tira por la espalda la cabeza de un vecino porque lleva un pequeño lijo esto es lo que vemos esto es exactamente lo que vemos a Rea casi le doy no tira a barrar hombre es que me estáis jeringando y encima parece ser que el motivo real es que sale con su hija con la que no quiere que se case porque no tiene una barca o sea que la bondad supuesta de ese Matías solidario que tiene la cárcel abierta de donde entra y sale el angosta cuando quiere me río yo a punto entonces de matar el hombre por la espalda sin motivo alguno salvado solo gracias al casual y festivo casco romano el tono los diálogos y la proverbial capacidad interpretativa costumbrista y popular de Juan Calvo son los que convierten en humorística y si se quiere en próxima y burlona comprensiva y solidaria lo que de otra manera no se podría leer más que como una devastadora crítica a la autoridad militar del franquismo que actúa por motivos particulares y todo parece indicarlo está involucrada en el negocio del propio contrabando no hay más que ver la casa cuartelillo está llena está hasta el tope de cosas decomisadas y que incluso cuando dice mira como me sigas tratando así me voy a ir a hacer los alijos a Guardamar lo amenaza directamente lo que quiere decir que algo tiene que ver el bueno de Matías es el cabo el carabinero con el negocio autoritario y violento también con su hija a la que literalmente maltrata porque hay una escena muy violenta en la que mete la cabeza en el agua la maltrata la castiga la tira y la deja llorando en la cárcel y si mantiene a la angosta en esa cárcel abierta que tanto enervó a la crítica insisto es mucho por propio interés alpenas puede hallarse un rasgo positivo en el señor Matías que no venga dado por la probabilidad y capacidad interpretativa de su actor no tiene ni un rasgo positivo ninguno y sin embargo va a ese bondadosísimo guardia civil bondadoso porque el tono humorístico de la película lo construye así y Berlanga lo tenía claro porque le decía creo que lo tengo aquí apuntado en Calabuche desde Berlanga hay algo que cabreó y sigue cabrando mucho la progresía y es que el carabinero no tuviera la presunta dureza de un guardia civil coño decían en un país lleno de presos donde se está fusilando a la gente no se puede presentar así un carabinero creo que no se tenía en cuenta que la historia estaba narrada en clave de fábula es la fábula es el tono de la película lo que le permite hablar de esto con una distorsión caricaturesca y humorística que es la antesala de otros procesos posteriores Berlanga tiene claro que bueno y os pongo otro ejemplo el cura el cura es un egoísta aprovechado o sea tramposo cuando juega el ajedrez que cosa buena tiene el cura en esa película que lo interpreta Félix Fernández y Félix Fernández tiene también esa capacidad para resultar simpático el espectador incluso cuando lo que hace o lo que dice no debería serlo en absoluto y a donde quiero ir que es el mullido colchón que los actores que el propio Berlanga llamaba cómicos de tripa sitúan sobre lo que estos encarnan lo que los convierte en cómicos que los convierte en humorísticos se ha hablado millones de veces de Pepis Verne ese rostro y esa voz derrotada y cazallesca del pueblo vencido en lo que le hace una verdad más honda que cualquier personaje y que Berlanga utiliza para representar caciques verdugos pero que siguen siendo próximos al espectador y le hacen colocarse en una posición que insisto le llega un cierto ozonamiento ético este es uno de los principales armas discursivas de Berlanga el uso de ese tipo de actores Juan Calvo Félix Fernández José Isber José Luis Sozores el torerillo cocherito en una secuencia más tal de nítida influencia de Codornicesca porque eso es puro Miura el propio Pedro Beltrán que hace de Fermín el ayudante del Guardia Civil o incluso Nicolás Perchicot forman parte de ese grupo de actores secundarios españoles que se forman en las variedades que se forman en el enredo cómico en la zarzuela en el seinete y que arrastran consigo un incomparable bagaje comunicativo y que son capaces de reactivar al contacto con el su tiempo elementos tipológicos de Ondra tradición popular que vienen de atrás y que las diríamos lo ponen al día en función de la sociedad que entonces consume el aparato cinematográfico voces y cuerpos peculiares y excéntricos nosotros no tenemos galanes tenemos cuerpos propios puro materialismo ibérico decía José Luis Tellez con su fisicidad esencial e imperfecta cuya sola presencia es capaz de activar la identificación del espectador popular y de permitir cosas que jamás se permitirían con otro tipo de interpretación y con otro tipo de actor y pone además en marcha resonancias plásticas y escénicas de hondísimo calado un ejemplo más por no insistir en el farero ese farero interpretado por Pepe Iber que con el cura había telefónica con un antecedente de los juegos online y que conoce los secretos las distancias hidrales en las que se encuentran las estrellas un cuerpo que como bien dijo en su día Gonzalo Guerrequena denso y singular que se impone como materia bruta a la escenografía y que exija la puesta en escena de Berlanga dialogar con ese mismo cuerpo con el grano de lo singular que lo anida otro ejemplo excepcional sería ese José Luis Ozores que interpreta el torerillo una secuencia absolutamente magistral que el propio Berlanga decía que era casi como surrealista que venía que era como un poco quedaba como un poco aislada esta aparición del torero de feria encarnado un pobre carpanta que está siempre dispuesto a comer la lata de sardinas y el cacho de pan en el sitio en el momento que lo deja y que traslada a su manso torillo como si fuera un hijo en una camioneta de estar talada de pueblo en pueblo y lo cuida por cariño pero también porque su sustento depende de él la suerte de matar está aquí eliminada por pura necesidad del negocio no podría ser de otra manera entre el humor absurdo y el testimonio devastador porque es absolutamente desgarrador la figura al ser aislado su potencia humorística el episodio multiplica además su eficacia por colocar esa especie de extraña corrida de toros en el mar en la playa en esa precariedad en ese lugar que tampoco le corresponde eso es un uso del decorado mucho más que decorativo porque expresa de manera absolutamente sencilla y natural esa idea de certidumbre y de precariedad pero me gustaría ir más allá también en otros aspectos estilísticos la película es un god es una bisagra muestra una evolución esta intuición espacial de Berlanga comienza a mostrar en Calabuch que es un film de tránsito y de probatura en todos esos aspectos que acabo de citar pero también en lo que se refiere a la concepción de la puesta en escena porque muestra un progresivo abandono de la influencia de las escuelas de montaje europeas que tanto peso habían tenido en el primer Berlanga a través de su profesora de dirección Carlos Serrano de Osma en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas para atender la película es muy visible hacia un predominio de planos amplios y con muchos personajes cada vez más en plano cada vez plano que además son más y más amplios más y más largos y que habían de derivar naturalmente poco tiempo después tened en cuenta que estos planos son de origen nebiliano y surgen de la manera en la que se trataba de dar forma fílmica a esos planos corales del Sainete cómo convertir la coralidad Sainetes en cine Nebil es el primero que repara y trabaja sobre ello los años 30 los años 40 sobre todo Berlanga reactiva y complica y prosigue hasta que deriva naturalmente en ese plano secuencia célebre del Berlanga Maduro que todos conocemos aquí estas composiciones plásticas amplias a veces largas todavía están cortadas aquí y allá por tal o cual detalle o tal o cual primer plano de un personaje pero milimétricamente controladas en su abigarramiento semejan fragmentos de un plano de secuencia todavía no asumido y preludian su elaborada y en extremo crispada utilización futura en el que dicho dispositivo en Berlanga se convertirá en ese elemento que nos habla de la no existencia de espacios fuera de campo la gente del plano secuencia de Berlanga no tiene donde ir no tiene donde escapar incluso físicamente en la puesta en escena es decir no hay lugar que constituya una salida histórica y social para esas capas populares acorraladas por la historia un encuadre que cercará a los personajes que se debaten en el único lugar que pueden en la profundidad del campo fílmico con una frenética y desesperada actividad que generalmente no tiene ningún sentido ni perspectiva alguna histórica aún podrían ponerse podría poner bastantes ejemplos a lo largo de la película de este tipo de plano que anuncia el plano secuencia que no lo es porque está troceado pero que lo anuncia que está transformando la influencia de Serrano de Osma estoy siendo voluntario y un poco excesivamente didáctico la influencia de ciertos elementos de la enseñanza de Berlanga en otra cosa a medida que tiene que dar que dar forma fílmica a la coralidad del Seinete insisto de influencia de nivel me quiero reparar recordar los planos de la boda de ese desfile extraordinario de la boda cuando salen los novios cuando el séquito y buena parte de los invitados abandona la iglesia por cierto en cuyo órgano que intenta tocar de manera tan ceremonialmente inoportuna en los Susana y en nuestro científico pues también se esconde contrabando también en la iglesia hay whisky y tabaco en todas partes pues en Abas y en la iglesia también y se dirige al acto de bendición de la barca como recordáis cuyo nombre es Esperanza como la novia y cuando están a punto de salir de la iglesia todavía está el puntilloso Manuel Alexandre por cierto horrorosamente doblado porque el doblaje de la película es una de las lacras que tiene y vemos planos llenos de gente medidos y compuestos muchos de ellos acompañados por la música de la banda y entre los que destaca aquel de singular ferocidad pese a que el acolchonamiento humorístico haya hecho que haya sido leído como un chiste pero que si estuviera colocado en el interior de otra película sería como una especie de referencia inexcusable de la crítica hacia el franquismo en el que como ocurre con la definición de nodo parece que no se dice nada pero sabe lo que el personaje de Langosta dice el nodo es un aburrido es un periódico atrasado en el que no se habla del mundo sino de procesiones y casas baratas eso ojo está dicho pero como está dicho con esa comicidad tierna pues parece que no se dijo nada me estoy refiriendo a ese plano en el que el cura al son del himno español porque se está sonando el himno del español franquista tocado por la banda lanza el agua bendita sobre la pintura hace que esta se corra la iglesia y el régimen matando toda esperanza que llora lágrimas lágrimas de pintura mientras jovenes con cara de palurdos literalmente colocados por Berlanga igual que hiciera en esos planos Azok de personajes novia avispadas como decía el propio Berlanga tragándose el discurso de Manolo y de Don Pablo en el balcón de Villar del Río ahora ya no necesitan ser puntuados Azok por el montaje porque están insertos naturalmente en el furibundo discurso político de mitigada pero todavía legible raíz falangista no olvidemos con las connotaciones falangistas del pensamiento de Berlanga que son clarísimas en mi menina de Mr. Marshall y la amarga queja frente a los poderes que esconde la solo en apariencia inocente broma y es de hecho en un trabajo formal que por encima o por debajo de lo humorístico y supuestamente utópico contenido narrativo es capaz de materializar visualmente o audiovisualmente las circunstancias imperantes donde debe rastrearse desde mi punto de vista el valor discursivo y el valor histórico y formal de Calabuch a la búsqueda de lo que Berlanga decía una miserabilización de todo todo tiene que ser lo más miserable posible a pesar de que el tono sea caricaturesco festivo y tierno capaz de contradecir ese mismo tono visual miserabilizado el tono festivo de los sucesos tened en cuenta que contrato como fotógrafo Francisco Semperi fotógrafo del realismo de la disidencia el que inaugura ese juego entre el grano real de las cosas y el someterse a la narratividad y de hecho diríamos que la fotografía se coloca del lado realista de los lugareños frente al humorismo diagético voluntario desajuste que Berlanga utiliza como punto de partida para una puesta en escena que una y otra vez y por medio de los más variados dispositivos trata de discutir insisto la ternura humorística de las situaciones por un lado y continuando la senda abierta en films anteriores tanto por él mismo como por el propio Barden de manera contemporánea tened en cuenta que esto que voy a decir se lo desarrolla Barden de manera extraordinaria en muerte de un ciclista en caso de mayor ciertos enlaces intersecuenciales a través de diálogos o sonidos que parecen continuarse de un episodio al siguiente que parecen vincularse de un episodio al siguiente que expanden y generalizan asuntos o cuestiones aparentemente concretas y aisladas como el contrabando hasta convertirlas por ejemplo en el motivo de los problemas matemáticos de la escuela propagando así atrasos económicos y sus consecuencias en enlaces sociales que se lanza que se expanden por el pueblo cual subrepticia metástasis por otro ejemplo del todo diverso en lo que los mecanismos se refiere pero no en lo que se refiere a su función semántica es el de la frecuencia muy llamativa del uso de barrotes más allá de la tan criticada cárcel abierta de la que por cierto otro enlace intersecuencial que vincula su luz con lo del enlace cinematográfico indica directamente su carácter metamente ficcional encierran a los personajes como trasunto visual de sus estrechos márgenes vitales todavía dos ejemplos formalmente relevantes y semánticamente significativos van a ilustrar finalmente lo que quiero decir el primero situado justo después de la escena en la que el padre maltrata a su hija Teresa el guardia civil es la manera en la que Berlanga rueda y monta la triste y melancólica mañana del día de la fiesta que de la mano de la fotografía realista desempere y mientras suenan las matinales campanas de la iglesia parece exceder su función narrativa para delectarse lo aislado lo destartalado y lo vacío vemos planos de las farolas con rehusadas banderolas españolas maltrechas atracciones vacías barcas solizadas metiéndose sin niños al modo de las que 15 años antes apareciera en la memorable y oscurísima verbena de Derneville o molinillos infantiles girando en el viento con el viento en primer término mientras observamos al fondo la patriótica decoración de las casas humildes cuando un niño entra en campo la cámara se eleva extraordinariamente en un plan inolvidable general que le sigue hasta convertir al infante en minúsculo receptor del dolor histórico y formal que la serie destila otro niño a continuación dispara haciendo la metralleta con sus propias manos y es de esta lógica miserable de donde surge entonces la desvencijada furgoneta del cocherito que es entonces el momento en el que aparece por primera vez y aún entonces y aún sobre todo para finalizar cuando Jorge abandone finalmente Calabuch en helicóptero en unos planos rodados por el Junker del ejército que sobrevalaba el pueblo muy abajo y en los que Berlanga puso todo ese empeño para que sus pueblos estuvieran ahí sirven desde luego narrativamente para testimoniar el cariño del anciano hacia el pueblo los 928 amigos que consiguió hacer y a los que nunca va a olvidar pero y bueno y es que lo han tratado de defender contra la sexta flota americana como sabéis con ese final en la playa pero al mismo tiempo abandonándolos allí aislados y empequeñecidos sin salida en la miserable España de 1956 estas composiciones plásticas parecen anunciar de algún modo la mirada esperpéntica desde arriba levantada en el aire de la que Valle Inclán hablara a Martínez Sierra en la célebre entrevista publicada en ABC en 1928 una mirada que solo unos años después de Calabuch Berlanga asumirá definitivamente como propia creo que el camino se les perpento decía a Telerradio el humor negro la picaresca en todas sus fases de Quevedo a Solana pasando por Goya esa es la dirección de nuestro cine muchas gracias aplausos